Acabemos esta farsa de una vez Que todo entre los dos se ve por terminado Ya estoy cansado de mendigarte amor Y veo que es un error seguir más a tu lado No valoraste el amor que te brindé Y me negaste el derecho a ser feliz Porque has jugado con mis sentimientos Y hoy me arrepiento de haber creído en ti Como te quiero y tú no correspondes Y es imposible continuar así Ya comprendí que nunca me quisiste Y lo que has hecho es hacerme sufrir Quiero irme lejos Y así logro olvidarte Yo solo fui una aventura para ti En cambio yo pensaba en ti cada instante Mientras tú andabas burlándote de mí No valoraste el amor que te brindé Y me negaste el amor que te brindé Y me negaste el derecho a ser feliz Porque has jugado con mis sentimientos Y hoy me arrepiento de haber creído en ti Como te quiero y tú no correspondes Como te quiero y tú no correspondes Ya comprendí que nunca me quisiste Y lo que has hecho es hacerme sufrir Sal dude Eigitalo 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 Gracias por ver el video